¿Qué hubiera pasado si Medio Oriente tenía el Titán Martillo de Guerra, Titán Simio y Cuadrupedo? Hola, soy Sebastián Fernández y Biblio me dejo subir este fanfic a su canal para participar en el concurso de fanfics. Biblio, ¿qué hubiera pasado si Medio Oriente tenía el Titán Martillo de Guerra, Titán Simio y Cuadrupedo? Todo empieza con el Titán Colosal. Cuando se unió a Marley y con el Colosal vecieron el Titán Acorazado y con el Titán Acorazado, vencieron al Titán Hembra, al Titán Madibu. La acordenada huyó a una islamienta que en Medio Oriente quisieron un poder titán con su arma lo ganaron, para obtener al Titán Martillo de Guerra y con el vencieron al Titán Simio y al Titán Cuadrupedo. A unos hombres le dieron los tres poderes titanes, mientras que en Marley el Titán Colosal le dan a Zaque y a Pieck le dan el Titán Mandibula, a Marcel le dan el Titán Acorazado y a Anni el Titán Hembra. En Medio Oriente el Titán Martillo van a las murallas con el Titán Cuadrupedo al llegar quienes. El Titán Simio se transforma y lanza una piedra enorme y destruyen la primera puerta mientras adentro de la murallas Eren y Mikasa estaban recogiendo leña grisa, el padre de Eren sabe que llegaron así que se transforma en Titán llevándose a Carla, Eren y Mikasa van corriendo a su casa cuando ven un Titán corriendo el Titán los agarra y se los lleva a un no término es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!